El juego solo puede ser analizado desde tres puntos de vista. La fidelidad al estilo, jugar de una manera cualquiera sea. La segunda es el dominio, quien posee la pelota. Y la tercera son las cantidades llegadas. Uno no puede analizar la cantidad de goles, que es lo más importante de todo, porque nadie decide errar un gol. Para evaluar el funcionamiento de un equipo, lo que uno ve es cuántas veces llega. Defender no es un recurso ilícito. Especular no es un recurso ilícito. Ahora, no atacó nunca, 100% de efectividad. El otro equipo tuvo la pelota todo el partido, erró 10 goles, ganó el más pragmático. No, esa lógica le permitió ganar ese partido, pero no puede ser una lógica. Quiere decir que entonces hay que hacer que el rival tenga la pelota, que te patee 20 veces al arco, que te regole, que vos no ataques nunca, etc. El equipo que gana a través de esperar el error contrario, porque una cosa es esperar el error contrario y otra cosa es provocar el error contrario, no está más autorizado al éxito. Está menos autorizado, es menos probable que suceda. Por eso yo le digo, mire, no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín evitando el ángulo de 90 grados pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados tarda más, pero no daña las flores, ¿me entiende? Yo creo en ese tipo de cosas. Yo creo en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente.